Nuestra economía se hunde. El Producto Interior Bruto del primer trimestre del año ha sufrido un desplome del 5,2%, la mayor caída de la historia desde que el Instituto Nacional de Estadística inició sus mediciones en 1970. Pero no solo eso, según comparaciones históricas, habría que remontarse a mediados del siglo pasado, a los periodos de guerras, para encontrar un dato similar. Como referencia más próxima, la peor caída que hemos sufrido en los últimos años fue la del primer trimestre de 2009, cuando el PIB cayó un 2,6%. Ahora estamos hablando del doble de caída y eso que la crisis del coronavirus solo empieza a tener efectos económicos en los últimos 15 días de marzo. Enero, febrero y la primera quincena de marzo fueron buenos, lo que hace pensar que el dato del segundo trimestre será todavía mucho peor. La hostelería, el comercio y el transporte caen más de un 10,9%, la construcción un 8,1%, el consumo cae un 5,1% y el de los hogares un 7,5%. Solo crece el gasto de las administraciones públicas que se dispara un 1,8%, un incremento que no se daba desde 2007. Se desploma la inversión en más de un 5% y las importaciones y exportaciones en más de un 8%. También hemos conocido la evolución de los precios. El índice de precios al consumo retrocedió siete décimas en abril respecto a marzo y se situó en terreno negativo en el menos 0,7%. Es la primera vez que este indicador entra en tasas negativas desde agosto de 2016. El Instituto Nacional de Estadística achaca este resultado a la caída del precio de los carburantes y ha destacado el comportamiento del precio de los alimentos, cuya tasa anual pasa del 2,5% al 4%. Suben especialmente los alimentos frescos al 6,9%, también tres puntos por encima del mes anterior y los envasados están en el 2,26 décimas por encima de marzo. Gracias por ver el video. Gracias.